bueno veganes pues en su afán el carrefour bueno no solamente el carrefour también el aldi el idel pero bueno yo he comprado esto en el carrefour en su afán el carrefour que me parece de sacar su línea vegana hoy os presento la tortilla de patatas veganas del carrefour aquí la tenéis pone vegi pero viene aquí el símbolo de vegano de uve videl que tenéis aquí sin huevos y obviamente sin lactosa y sin gluten perfecto en el nutri score tenemos la marca b sea el nivel b perfecto es una tortilla de garbanzos con cebolla como no veganes una tortilla de patatas no se puede concebir sin cebolla yo la concibo pero la mayoría de la gente no la concibe os voy a leer los ingredientes que tiene esta tortilla de patatas tiene patatas fritas vale con aceite de girasol eso es importante que lo diga agua cebolla frita cebolla aceite de oliva virgen extra y sal vale en esa cebolla frita luego tiene garbanzos enteros cocinados deshidratados aceite de oliva sal fibra vegetal o sea guisante caña de caña de azúcar y bambú y un acidulante como normalmente trae un ácido cítrico y almidón modificado entonces la verdad que es muy interesante porque es verdad que la tortilla de garbanzos no es la tortilla de patatas con huevo o sea quiero decir no sabe igual sabe sabe parecido pero no sabe igual no es lo mismo obviamente una cosa de huevo y otra cosa es garbanzo pero si es verdad que estas tortillas pues te saben exactamente igual que una tortilla que tú compres elaborada de que tenga huevo o sea es que saben exactamente igual es impresionante y desde luego los ingredientes que tienen no son nada malo la verdad que es un producto procesado para comer de vez en cuando viene bien si es verdad que a lo mejor obviamente al ser vegano como ya sabéis los productos procesados ya suben un poquito más de dinero pero bueno oye un día tienes prisa lo tienes ahí te viene alguien una visita inesperada cualquier cosa no tienes tiempo para una cena pues esta tortilla la calientas en el microondas y ya tienes la cena la acompaña de una salsa o de cualquier otra cosa o en un bocadillo en un o a lo mejor en forma de tapa o lo que tú quieras de pincho lo que quieras y ahí lo tienes yo siempre aconsejo hacerlo fresco ya tenéis la receta de hace tiempo de cómo hacemos nosotros la tortilla de patatas vegana y la hacemos con sustitutivos del huevo que le dan tienen unas propiedades que le dan esa esa consistencia obviamente la tortilla de patatas cuanta más patatas tiene con la harina de garbanzo más fáciles de hacer luego si le metemos otro ingrediente le metemos espinaca solo quiero decir ya tenemos más problemas porque al final son harinas y no es lo mismo aunque yo estoy trabajando muy duro en hacer una tortilla muy especial eso ya lo veréis y os lo adelanto pero si es verdad que estas tortillas de patatas son muy interesantes como para comer de vez en cuando porque además también en la clasificación nutri score también le da una buena puntuación sin embargo yo siempre aconsejo hacer las las comidas si podéis hacerlas vosotros mismos siempre será más sana que cualquier cosa procesada pero que el sabor y la textura es genial es como una tortilla de huevo impresionante ya no hay nada que entre lo que nosotros hagamos y los procesados que encontramos y podamos echar en falta y eso lo veis cada semana en cada receta que ponemos en el canal y que publicamos también en la web así que veganer después de esto yo creo que esta noche voy a cenar tortilla de garbanzos vegana del carrefour y me alegro mucho porque el carrefour está sacando una línea vegana muy grande y eso es para aplaudirles ya sabéis como último que los procesados sois vosotros los que tenéis que controlar y medir tanto por economía como por digamos por no comerlo todo procesado sino comer más frescos si vosotros los que tenéis que medir y equilibrar como coméis estas cantidades pero bueno oye contento de esto me quedo con la tortilla y nos vemos la semana que viene un saludo muy fuerte